Bueno, vamos a poner en la habituación de sonido para que podamos medir su agudeza auditiva. Voy a hacer cualquier cosa para deshacerse de este problema. Bueno, tenemos que empezar por alguna parte. Si puedes oírme, asiente con la cabeza. Ahora, yo voy a enviar una serie de sonidos a frecuencias diferentes. Levante su mano si usted oye el sonido en su oído derecho. Levante la mano si usted oye el sonido en su oído izquierdo. De acuerdo. Bueno, su audiencia es completamente normal en todas las frecuencias. Por favor, vuelva a mi oficina. Exactamente cuál es la naturaleza de su problema de audición. Oigo voces. ¿Se oye voces? Sí. Abre la boca. Mi problema es con mi audiencia, no con mi. De par en par. Soy la comprobación de los empastes dentales metálicos que han sido conocidos por actuar como receptores de las estaciones de radio y televisión. Pero no veo ningún sospechoso rellenos en los dientes. ¿Cuál es la naturaleza de estas voces? Es sobre todo la crítica y la burla. ¿La crítica y la burla? Sí. Sí hay varias voces diferentes. O simplemente una sola voz. Una sola voz. Hay una hora del día o circunstancia específicos asociados a estas críticas. Bueno, de que se produzcan en cada momento del día y de noche. Pero suele ocurrir, justo después de... Cometo un error o hacer algo estúpido. Tú no eres un cristiano, ¿verdad? ¿Qué tiene eso que ver con nada? Solo tienes que responder a la pregunta. Bueno, como cuestión de hecho, yo soy un cristiano. Por lo menos, creo que soy un cristiano. Hice un compromiso con Jesús. ¿Qué tipo de compromiso hiciste? ¿Qué tipo? Sí. ¿El tipo que usted se convierte en un cristiano? No. Quiero decir, ¿qué tipo de cosas se lo dijiste a Jesús, que le dé confianza? Vida eterna. Sí. Eso es todo. La vida eterna. Está bien. ¿Qué es todo esto? ¿Qué hace mi compromiso con Jesús tiene que ver con mi problema de audición? De eso se trata. No creo que usted tiene un problema de audición. Creo que tienes un problema de compromiso. No entiendo. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? Así que yo pudiera tener la vida eterna. ¿Sabe usted cómo la muerte de Jesús asegura la vida eterna para ti? Ah, no. Déjame ponerlo de esta manera. ¿Sabe usted lo que le impide tener la vida eterna sin Jesús? Vamos a ver. ¿El pecado? Así es. El pecado. En otras palabras. Los errores que hacer y las cosas estúpidas que haces. Oh. La voz que escucho después de que comete un error o hacer algo estúpido. La voz está hablando de mis pecados. Sí. ¿Pero si Jesús pagó por mis pecados al morir en la cruz? ¿Por qué estoy oyendo las críticas y burlas? Te daré una pista. No tiene nada que ver con su audiencia. No. ¿Usted dijo que tiene que ver con mi compromiso? Oh. ¿Me comprometí a confiar en Jesús para mi vida eterna? Pero yo no confiaba en Él para llevar a mi condena por mis errores y la estupidez. Él pagó por ellos. Es posible que desee hacer un compromiso con Él para hacerle tomar cuidado de su crítica y la burla. ¿Qué iba a hacer eso? La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. He leído que antes. ¿Es eso lo que eso significa? Eso es lo que eso significa. Bueno, eso es un alivio. Pensé que podría necesitar cirugía. Pero todo lo que necesitaba era el compromiso. Basado en una obra de Bob Snowak. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso si la reescritura. No pagan derechos de autor, incluso si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor. Gracias. Desde el final del final. Hello. Y ya está. Gracias. Gracias.